Bienvenidos 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 Yo disfrutaré Con mis compañeros Compartiré también Y un lindo tiempo Yo disfrutaré Eso chicos Es nuestra canción de bienvenida Preciosos que ustedes ya lo conocen Hemos Así como dice la canción Nos vamos a divertir esta hermosa tarde ¿Está bien preciosos? Muy bien, vamos a ver ¿Qué más nos habrá traído la Miss Liz? Vamos a ver Preciosuras, a ver El día de hoy Vamos a trabajar Preciosos El área de comunicación Chicos, vamos a trabajar el área de comunicación Pero ¿Qué tema vamos a trabajar? De repente ustedes están haciendo así Con la cabecita pensativa ¿Qué tema vamos a trabajar el día de hoy? El día de hoy chicos Vamos a trabajar el tema Descomposición silágica ¿Está bien? Muy bien chicos Vamos a trabajar el día de hoy Ese tema Les doy la bienvenida A ustedes Preciosuras A Luana Nachito Fabiano Y a mi amigo Tiago Muchas gracias Preciosos Muy bien Vamos a continuar Pero chicos Antes de empezar nuestro tema Tenemos que dar movimiento a nuestro cuerpo ¿Por qué chicos? Damos movimiento a nuestro cuerpo Para poder realizar todas las tareas que la Miss Liz nos haga ¿Está bien? Muy bien chicos Vamos a mover nuestro cuerpo Nuestras manos Nuestra cabeza Así que nos vamos a poner de pie ¿Está bien chicos? Nos ponemos de pie preciosos Nos ponemos de pie como Miss Liz Eso Muy bien Nos ponemos de pie como Miss Liz Pero chicos Miren El día de hoy Ha venido mi amigo Ustedes le conocen Seguro ya lo conocen A mi amigo Otto ¿Quieren conocerlo a mi amigo Otto? ¿Sí? Miren chicos Aquí está mi amigo Otto Hola chicos ¿Cómo están? ¿Está bien? Bienvenidos chicos Mi amigo Otto está muy feliz chicos De conocerlos a ustedes De volver a verlos a ustedes preciosos Entonces mi amigo Otto A ver Mi amigo Otto me está diciendo algo en mi oreja Chicos ¿Qué será? A ver Uy No sé mi amigo Otto Mi amigo Otto Mi amigo Otto Es un bailarín Chico Mi amigo Otto A ver Miren chicos Me ha traído mi amigo Otto Una linda canción para ustedes ¿Quieren escuchar? ¿Sí? ¿Quieren escucharlo? Sí A ver Amigo Otto ¿Pero qué canción me has traído? Me has traído una canción Que sea divertida No quiero No quiero Por favor Canciones tristes Otto Sí Me dice que ha traído canciones divertidas Que ustedes ya lo conocen Chicos Vamos a ver Qué canción nos ha traído mi amigo Otto ¿Está bien? Vamos con la canción Entonces preciosa Ahí está Mi amigo Otto Es un bailarín Vamos a ver Qué canción Fui al mercado a comprar café Y una hormiguita se subió a mi pie Y yo sacudía, sacudía, sacudía Pero la hormiguita allí seguía Sacudía, sacudía, sacudía Y yo sacudía, sacudía Y yo sacudía, sacudía, sacudía Y la hormiguita allí seguía Sacudía, sacudía, sacudía Fui al mercado a comprar pármito Y la hormiguita se subió a mi hormiguita Y yo sacudía, sacudía, sacudía Y la hormiguita no se iba Sacudía, sacudía, sacudía Fui al mercado a comprar pármito Y una hormiguita se subió a mi pie Y yo sacudía, sacudía, sacudía Pero la hormiguita allí seguía Sacudía, sacudía Fui al mercado a comprar papas fritas Y una hormiguita se subió a mi colita Y yo sacudía, sacudía, sacudía Pero la hormiguita no se iba Sacudía, sacudía, sacudía Fui al mercado a comprar pescado Y la hormiguita se subió a mi Y yo sacudía, sacudía, sacudía Pero la hormiguita allí seguía Sacudía, sacudía, sacudía Y yo sacudía, sacudía, sacudía Y una hormiguita se subió a mi colita Y yo sacudía, sacudía, sacudía Pero la hormiguita allí seguía Sacudía, sacudía, sacudía Y cuando volví de aquel mercado Todas las hormiguitas me acompañaron Y yo sacudía, sacudía, sacudía Y las hormiguitas se divertían Sacudía, sacudía, sacudía Sacudía Muy bien, chicos ¿Se cansaron? ¿Se cansaron? Podemos activar nuestro audio, precioso ¿Se cansaron? ¿Sí o no? No No, mi amigo Tiago no se cansó Mi amiga Luana tampoco Tampoco Muy bien Y mi amigo Fabián y Nachito ¿Sí? ¿Se cansaron? Tampoco se cansaron Uy, uy, uy Entonces ustedes son muy ágiles, chicos Muy bien, preciosos Entonces vamos a ver mi amigo Otto ¿Qué más? Ahí está mi amigo Otto ¡Sí! Mi amigo Otto dice, chicos Que está muy feliz Porque él estaba sentadito Observando cómo ustedes bailaban Ajá Y dice que está muy feliz Está muy contento Que ustedes hayan bailado La canción que él ha traído ¿Está bien? Muy bien, chicos Entonces nos despedimos De mi amigo Otto Chao, amigo Otto Nos vemos para otra oportunidad Chico, chao Nos despedimos de mi amigo Otto Chao Chao, amigo Otto Eso Mi amigo Otto se fue, chicos Qué linda canción, ¿verdad? Que nos ha traído mi amigo Otto Muy bien, chicos Entonces vamos a continuar Con nuestra clase ¿Está bien? Muy bien Muy bien, chicos Entonces, como les decía Al inicio Que nuestro tema del día de hoy Es la descomposición silábica ¿Está bien? Muy bien, preciosuras Muy bien, preciosuras Muy bien, preciosuras Excelente Vamos a ver Ahí está Miren, chicos Ustedes pueden observar ahí La pantalla La pantalla Pueden observar ustedes Que ven A ver ¿Qué es lo que observan En la pantalla, chicos? A ver ¿Quién me dice? ¿Qué es lo que observan En la pantalla, chicos? A ver ¿Quién me dice? Una casa Una burbuja ¿Es una? Es una casa Muy bien Pero al costado De las casas ¿Qué hay, chicos? Manos Es una burbuja Eso Muy bien Son unas manos Excelente ¿Qué será Descomposición silábica? Sí Dice Dice Atento La palabra Dice que la descomposición silábica Es la Separación Atento, ¿eh? Es la Separación En sílabas De una palabra ¿Está bien? Así que vamos a ver De qué más se tratará Este tema Vamos a ver Ahí está Dicen, chicos Que vamos a observar Con mucha atención ¡Oh! ¿Qué cosa es eso, chicos? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, chicos? Una caja ¡Una caja de sorpresa! ¡Una caja de sorpresa! ¡Una caja de sorpresa! Ahí está mi amiga Minnie Y mi amigo Garfield Está pensando Él dice ¿Qué habrá en la caja De sorpresa Que nos habrá traído? ¿Qué será? ¿Qué será? Vamos a ver Ya, chicos ¿Lo descubrimos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quieren descubrir? ¿Qué cosa hay En esa caja de sorpresa? Muy bien Vamos a descubrir Lo precioso El día de hoy El día de hoy Muy temprano, chicos Bajo para acá Esto, ¿está? El día de hoy Muy temprano Tocaron mi puerta, chicos Tocaron mi puerta Subo para acá Y dejaron una caja De sorpresa Sí, dejaron una caja De sorpresa En mi puerta Pero ahí decía Para Miss Liz Uy, entonces Yo dije Pero Pero en esa caja De sorpresa, chicos Escuchen, ¿ah? En esa caja De sorpresa Había una nota Una nota Como una cartita Ajá Había una carta Y decía Miss Liz Por favor Le hago llegar Esta caja De sorpresa Para que puedas Enseñar A tus niños Entonces yo digo Uy, esto Esto me parece Una buena idea, chicos Voy a enseñar Esta caja De sorpresa A mis niños Pero ¿Quieren saber Qué cosa hay? Miren, chicos Lo que me llegó En mi caja De sorpresa ¿Está bien? Miren Miren lo que me llegó Chicos ¿Cómo será? ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Peluche Un peluche Muy bien Había un peluche En mi caja De sorpresa Chicos Pero después No solamente Era un peluche También Había esto ¿Cómo se llamará Esto, chicos? Tambor Es un tambor Muy bien Tambor Tambor Acuérdense Después, chicos Me llegó Mi último ¿Cómo se llamará Esto, chicos? ¿Qué cosa es? ¿Cómo se llama? ¿Quién me dice? ¡Caro! Carro Muy bien Carro Muy bien Entonces, me llegó Un carro Me llegó Un tambor Acuérdense Tambor Me llegó Un tambor Carro rosa Y me llegó Un peluche ¡Ah! Exacto, Loranita Un peluche Pero, ¿por qué No habrá llegado Estos objetos? Chicos ¿Ustedes sabrán? ¿Qué es esto? ¿Por qué? Miren, chicos Vamos a trabajar Con los nombres De estos objetos El día de hoy ¿Está bien? ¿Sí? Por ejemplo Chicos Miren Observen y escuchen Esto es un peluche ¿Está bien? Pero nosotros Vamos a separar Esta palabra Peluche En sílabas ¿Está bien? Miren, chicos Peluche Pero ahora Lo vamos a hacer Con nuestras manitos ¿Está bien? Vamos a hacerlo Con nuestras manitos A ver, todos ¿Está bien? Pe Tres 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 Palmadas Muy bien Excelente Nachito Muy bien Ahora tengo Tambor A ver Vamos a ver ¿Cuántas se separan? ¿Está bien? ¿Cuántas sílabas se separan? Tambor Tambor El dos Muy bien Hacemos dos palmadas Con la palabra Tambor Muy bien Ahora El último Chicos A ver Carro 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 ¿Cuántas son palabras? Carro Dos Dos Excelente Muy bien Chicos Ustedes son unos campeones Chicos Y miren Se han sacado una carita feliz A todos los ninjitos Muy bien Chicos Excelente Vamos a continuar A ver Ahora vamos a observar La pantalla Chicos ¿Y qué es lo que observamos En la pantalla? ¿Cómo se llama Ese animalito? Caballo 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 Muy bien Es un caballo Pero chicos Miren Yo tengo ahí unos números Del uno al cuatro Por según las palmadas Que yo voy a hacer Con la palabra caballo ¿Cuántas? ¿Cuánto será? ¿Están seguros son tres palmadas? ¿Están seguros? Caballo 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 Los campeones Están muy inteligentes Vamos a continuar ¿Están seguros son tres palmadas? Caballo 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 Ahora chicos ¿Qué imagen nos ha salido? ¿Cómo se llama ese animalito? Un perro Un perro Un perro Un perro ¿Cuántas palmadas? Haremos en esa palabra Haremos en esa palabra Perro ¡Respuesta correcta chicos! Otra carita feliz para ustedes Muy bien Vamos a continuar Vamos a ver nuestra imagen siguiente ¿Cómo se llamará eso chicos? ¡Manzana! ¡Manzana! ¿Y cuántas palmadas? Haremos en esa palabra ¡Manzana! ¿Cuántas? ¡Tres! ¿Están seguros? ¿Sí? ¡Manzana! ¿Están seguros? ¡Sí! A ver Vamos a hacerla El sonido del suspenso chicos ¡Tarararán! 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 Vamos a ver Saber si es ¡Respuesta correcta! ¡Tiposazo chicos! Ustedes están acumulando Muchas caritas felices Son muy inteligentes Ustedes Muy bien Preciosos ¡Excelente! Ustedes son unos campeones Vamos a continuar ¿Está bien? Muy bien Vamos a continuar A ver A ver ¿Qué más nos habrá Hola Miss Liz? A ver Si han estado Muy atentos Desde el inicio De la clase Vamos a ver ¿Cómo se llama Nuestro tema Del día de hoy Chicos? Descomposición Y Silábica Excelente ¡Excelente chicos! ¿Pero te pareció fácil? ¿Estaba fácil? ¡Fácil! ¡Fácil! Mis amigos Estaban fácil Excelente chicos Ustedes son unos campeones Muy bien Vamos a ver Vamos a ver chicos A ver Miren lo que les he traído El día de hoy Ahí está Miren chicos Yo tengo aquí ¿Cómo se llama eso? Es una Oveja Es una oveja Muy bien Es una oveja Pero voy a preguntar A mi amiga Luana ¿Está bien? Solo a mi amiga Luana Los demás En silencio ¿Está bien? Chicos Solo a mi amiga Luana A ver amiga Luana Solo a mi amiga Luana A ver amiga Luana ¿Cómo se llama Ese animalito Que está ahí preciosa? Oveja Oveja Muy bien Es una oveja Mira amiga Luana Debajo de esa imagen Oveja Hay unos círculos ¿Está bien? Esos círculos Van a ser como Las palmadas ¿Cuántas palmadas Voy a hacer yo? ¿Está bien? A ver Quiero que me digas ¿Cuántos círculos Voy a colorearlo? A ver amiga Luana Dime ¿Cuántas será? ¿Una? ¿Dos? ¿O tres? Tres ¿Estás segura? A ver Vamos a ver Uno Ya coloreé un círculo Dos Círculos Tres círculos Como me dijo Mi amiga Luana Correcto Luana Muy bien Una carita para ti Preciosa Excelente Estás atenta Estás atenta preciosa Ahora me voy Con mi amigo Nacho A ver amigo Nachito Me vas a decir ¿Cómo se llama Esa imagen precioso? ¿Cómo se llama? Pesco Es un ¿Cómo se llamará chicos? Es un conejo Un conejo Un conejo ¿Cuántas tres? ¿Cuántas tres? Vamos a ver A ver Conejo Muy bien Respuesta correcta Amigo Nacho Excelente Precioso Ahora mi amigo Tiago A ver amigo Tiago ¿Cuál es la siguiente Imagen que ha salido Amigo Tiago Preciosura? ¿Cómo se llama? Mariposa Mariposa Ahora amigo Tiago Me vas a ayudar ¿Cuántos círculos Voy a colorear Precioso Según las palabras Mariposa ¿Cuántas palmadas Voy a hacer Con esa palabra Mariposa Chicos? Mariposa Mariposa Otra vez Cuatro Cuatro ¿Estás seguro? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien A ver Vamos a ver Mariposa Respuesta correcta Amigo Tiago Excelente Chicos Ustedes son muy inteligentes Preciosos Muy bien Chicos Ahora Vamos a ver Acá les he traído Preciosuras Un hermoso Juego ¿Está bien Chicos? ¿Les gustan los jueguitos? ¿Sí? Les he traído Un hermoso Juego Preciosos Miren Chicos Es la ruleta Preciosos Sí La ruleta Ustedes ya lo conocen Ese juego Chicos A ver Miren Miren chicos Voy a preguntar A cada uno ¿Está bien? Voy a preguntar A cada uno A cada uno Voy a preguntar Según lo que salga ¿Está bien? Muy bien Chicos A ver Voy a empezar Por mi amiga Luana A ver Amiga Luana Solo mi amiga Luana Me va A Responder ¿Está bien Luana? ¿Sí? Muy bien Luanita Solo mi amiga Luana Vamos a activarle el audio A mi amiga Luana Excelente Muy bien Luana Atenta a la imagen que sale Y amiga Luana Atenta Vamos a empezar ¿Cómo se llamará eso amiga Luana? Peluca Es una peluca Respuesta correcta Pero yo te digo amiga Luana ¿En cuántas palmadas voy a hacer en la palabra? Luca ¿Cuántas crees tú? ¿Estás segura amiga Luana? ¿Sí? ¿Con seguridad? ¿Estás segura amiga Luana? Vamos a ver si la respuesta es correcta Excelente Luana Muy bien Respuesta correcta Preciosa Ahora me voy con mi amigo Nachito A ver amigo Nachito Me va a decir ¿Qué imagen es la que le va a tocar? ¿Está bien Nachito? Muy bien Activamos el audio Nachito Y vamos a ver ¿Qué imagen te va a tocar? Atento amigo Nachito A ver Vamos a ver ¿Cómo se llama eso amigo Nacho? No ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Activamos el audio Preciosura Ahí está ¿Cómo se llama Precioso? Mesa Mesa ¿Y cuántas palmadas voy a hacer en la palabra mesa? Dos ¿Estás seguro? Sí Segurísimo, segurísimo Sí Creo que le estoy volviendo a entrar en duda a mi amigo Nachito Pero mi amigo Nachito dice que son dos palmadas Vamos a ver, a ver amigo Nacho Si la respuesta es correcta Excelente amigo Nacho Ahí está, está haciendo el baile de mi amigo Muy bien Nachito Ahora me voy con mi amigo Tiago A ver amigo Tiago Ahí está amigo Tiago Atento, ¿ah? A ver, ¿qué será? Pero mi amigo Tiago ¿Cómo se llama eso amigo Tiago? Hola, pelota ¿Cómo se llama amigo Tiago? Gato ¿Cómo se llama? Es un gato Es un gato Y en cuantas palmadas voy a hacer la palabra gato, amigo Tiago ¿Cuántas palmadas? Gato No ¿Cuántas? Dos No, vamos a ver si mi amigo Tiago es, dice la respuesta correcta Respuesta correcta, amigo Tiago Muy bien, excelente Ahí está mi amigo Fabiano ¿Sí? Mi amigo Fabiano está por ahí ¿Sí? Mi amigo Fabiano, ¿estás ahí preciosura? ¿Sí? ¿Sí? ¡Sí! Ahí está mi amigo Fabiano Muy bien, Fabiano Atento a lo que te sale ¿Está bien? Vamos a ver Ahí está mi amigo Fabiano Va a decirme Sí ¿Cómo se llama esa imagen, amigo Fabiano? ¿Cuántas palmadas voy a hacer en la palabra lápiz? Lápiz Dos ¿Estás seguro, seguro, amigo Fabiano? Sí ¿Segurísimo, segurísimo? Sí Vamos a ver si la respuesta es correcta, Fabiano Muy bien, Fabiano Respuesta correcta, precioso Muy bien, chicos Excelente, preciosuras Excelente Muy bien, chicos Espero que les haya gustado esta hermosa clase Preciosuras Lo hice con mucho cariño para ustedes Nos hemos divertido Hemos bailado Y ustedes me han respondido todas las preguntas que yo hice ¿Verdad? Ahí está mi amigo Nachito Quiere bailar, creo, mi amigo Nacho Muy bien, chicos Excelente, preciosos Muy bien Los quiero mucho a todos, preciosuras Muchas gracias Muchas gracias por su participación, precioso Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video